¿Cómo están? Hay que estar muy bien prevenidos con toda la información del prognóstico de tiempo porque la tormenta tropical Ótix en próximas horas podría convertirse en huracán categoría 1 y aunque se encuentra muy cerca de las costas de Oaxaca, podría impactar Guerrero y afectar a estados colindantes a estos, dejando lluvias puntuales muy fuertes y ráfagas de viento. Por otro lado, en el resto de la República Mexicana, el frente frío número 7 está siendo de las suyas en el norte del país. En Sinaloa se probó en que caigan lluvias puntuales muy fuertes y también el día será cálido, tenemos una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 13. Al oeste del país, en Jalisco, tendrán algunas lluvias aisladas, pero bastante calorcito porque el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 11. Ahora nos trasladamos hasta el suroeste del territorio nacional. En Tabasco habrá fuertes aguaceros acompañado de chubascos y hasta relámpagos. La temperatura más alta, no se salvan del calor, será de 34 grados y la más baja será de 22. Finalizamos con la Ciudad de México donde se espera un cielo nublado con posibilidad de lluvias intensas acompañado de truenos y posiblemente granizo. Cuando tengan ahí precaución, una temperatura máxima de 26 grados y la más baja será de 12. Con eso finalizamos el pronóstico del tiempo y regreso con ustedes, chicos. Gracias.